Y apago la luz, enciendo la luz No puedo dormir si no estás aquí Donde está lo que llama feliz es que pase a su lado Y esa primavera de su beso que yo amaba tanto Hoy tengo en mis venas un frío inmenso que me da potencia Me parece verte caminando vestida de sedar Y apago la luz, enciendo la luz Apago la luz, enciendo la luz No puedo dormir si no estás aquí No puedo dormir si no estás aquí Dijamos una pregunta Esto es para vos, Shaul Díaz Antiguo Duerme con el hijo que la vida no negó su llanto Ese es nuestro ángel que se fue tomado de tu mano En la oscuridad siento sus pasos que me están buscando Al prender la luz y ya no estás Pero en mis ojos ya estoy Y apago la luz, enciendo la luz Apago la luz, enciendo la luz No puedo dormir si no estás aquí No puedo dormir si no estás aquí Y así lo bailan los barreros Que me están buscando Quisiera tenerla a mi lado Decídelo mucho que la sigo amando No puedo dormir si no estás aquí No puedo dormir si no estás aquí Gracias.